Bien, saludos amigos de Easy Endurance y Frecuencia Ema. Buenas noches y bienvenidos a otra edición del podcast live directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico. Hoy estamos de lujo en este podcast. Hemos conseguido una entrevista con una periodista muy respetada en los Estados Unidos. Hablamos de María Torres, Beat Reported para Los Ángeles, Los Redundancia, para el LA Times, que hoy nos acompaña en vivo desde California. María, saludos, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y cómo estás? Todo bien, contento de que hayas aceptado estar en el podcast. Muy gracias por invitarme. Vamos a empezar rapidito, María, en términos de las grandes ligas, resumiendo, ¿a cuánto por ciento dirías tú que estamos de tener una temporada de las grandes ligas? Creo que es la liga que más se está tardando. Veo más movimiento en lo que es la NBA, la NHL, han hecho más, han estado un poco más agresivos tratando de lograr ese comeback. Sin embargo, el béisbol va un poco más lento. Sí, exacto. El problema que están encontrando ahora mismo los jugadores es que están, que los dueños de los equipos no le quieren pagar los salarios como llegaron a un acuerdo en marzo. A finales de marzo llegaron a un acuerdo que los equipos iban a pagar a los jugadores de acuerdo a los números de juego que jugaban este año. Ahora resulta ser que los dueños dicen que no pueden, que si siguen con ese plan, pues no van a poder, no van a recaudar ningunos fondos, que no van a poder, no van a estar en el black. Ellos dicen que los jugadores tienen que coger otro corte en el salario y los jugadores dicen que eso no debería de ser, pero si quieren que eso sea el caso, pues que le demuestren a ellos los documentos diciendo que ellos no van a poder ganar dinero este año si no juegan o si no, si juegan sin fanáticos, sin fanáticos de un estadio. Y según uno de los representantes de la unión de los jugadores, los dueños no demostraron bastante evidencia de que si no jugaban con fanáticos pues no iban a poder ganar dinero o hacer dinero este año. Pues según los jugadores, ellos no ven por qué tener otro corte del salario encima de lo que ya habían acordado. Así que hasta que eso no llegue de acuerdo, pues no va a haber, no va a haber una temporada y yo creo, yo no puedo decir un porciento, pero me imagino que esto es como el último, este es la última, el último, el último paso que tienen que tomar. De la forma como tú lo ves, ¿tú crees que el pay cut es algo, you know, razonable o tú piensas como que los dueños están en damage control tratando de salir siempre ganando ellos sobre todas las cosas? Yo creo que, yo no creo que es razonable para que los jugadores tengan que tomar otro pay cut porque según, digo, según se ha visto en la liga los últimos, yo no sé cuántos años, pero por lo menos cinco, diez años o más, la liga ha seguido aumentando el revenue, así que lo que están recibiendo de la fanaticada y todo, ellos siguen aumentando cuánto dinero han ganado sin aumentar lo que le están pagando a los jugadores. Así que ellos deberían estar operando con bastante, you know, backup, pero no, según ellos dicen que no, pero yo veo que no es justo que los jugadores tengan que también pasar por esto cuando en realidad los dueños nunca le han dado lo que le merece a los jugadores. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay mucha gente que ve estos contratos gigantes de cien, doscientos millones de los jugadores y piensan que, wow, los dueños no se están quedando con nada, están pagándolo todo, cuando en realidad es que es un chunk, es bien pequeño, es bien poco en comparación con los revenues, con las ganancias, como tú dices, lo que los jugadores están cobrando básicamente. Exacto, y también hay que recordarse que los contratos que nosotros vemos son nada más los contratos de los que están en las ligas mayores y los que están en las ligas menores, que no ganan casi nada. Ellos desde que empiezan a ser profesional no ganan dinero por los primeros, bueno, de seis a diez años de su carrera hasta que lleguen al fin a las ligas mayores. Así que, pues no, es que no tiene, no tiene sentido que los dueños sigan, sigan, eh, taking advantage. Claro, claro. Y de hecho, estos jugadores ya se ha dicho que muchos de los de ligas menores no van a estar cobrando, o por lo menos esa es la amenaza que están teniendo. Y jugadores que son prospectos en otros países, también creo que leí en una de tus historias que están day to day, básicamente muchos no saben, no tienen dinero para comer, están con dificultades hasta para alimentarse, ¿verdad? ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, la situación obviamente está bien difícil. La liga llegó a un acuerdo con todos los dueños de los equipos que hasta finales de mayo tenían que pagar a los lados de ligas menores 400 dólares a la semana, a cada uno de los jugadores. Pero después del 31 de mayo ya no tenían no tenían que hacerlo. Pues ahora está resultando que los equipos están descontinuando esos pagos porque ya no es requerido. Y como no es oficial todavía, pero el rumor es que no va a haber, no va a haber una temporada de la liga menores menores este año. Y si ellos no van a estar haciendo ganancias tampoco en las ligas menores, pues los dueños ven que no vale la pena pagarle a ellos sus salarios. Que ya, como mencioné ahorita, esos salarios de los de ligas menores son bien poquitos. Si es un año que se ganan, una temporada, perdón, porque son empleados de temporada, ellos se ganan por la que 5 mil dólares. No es nada. Básicamente migajas, como diría uno. María, hablando un poco más de tu background, de tu origin story, yo decía María Torres debe ser latina, obviamente, con ese nombre, no escape, pero nunca imaginé que tenía las raíces puertorriqueñas. De hecho, naciste en Puerto Rico y tu mamá es dominicana. Exacto, sí. Yo nací en Puerto Rico. Mi primer idioma fue el español. Ahora, perdí un poco del español porque nos mudamos para la Florida después que mi hermana nació, así que como a los dos años y medio, a los tres años. Pero siempre hablábamos español en la casa y aunque he vivido casi toda mi vida en los Estados Unidos, pues nunca me he apartado de mi idioma y de mi cultura. Tienes una mezcla ahí sumamente peculiar, caliente, tú sabes, merengue por un lado, mofongo por el otro. Everything you ever wanted. No, no, tiene ahí María. Cuando mi mamá cocina, mi mamá, bueno, según mi papá, mi mamá empezó a cocinar o aprendí a cocinar con mi papá. Así que la comida que ella hace es puertorriqueña, pero con estilo dominicano. Por ejemplo, el arroz con gándule, ella le halla un plátano. Riquísimo, riquísimo. That's tough, that's tough, that's tough. Eso suena durísimo. Y tengo entendido, María, que tu papá estuvo en el equipo de relaciones públicas y prensa de los criollos de Caguas acá en la línea invernal de béisbol. O sea, que tú vas por ahí bastante siguiendo los pasos un poquito de lo que hizo tu papá. Un poquito, sí, exacto. Antes de yo nacer, él estuvo trabajando con el equipo de Caguas y mi mamá es de la familia Pellerano en Santo Domingo y esa familia fue la que abrió el periódico Disting Diario allá, el periódico principal. Bueno, el que era. Así que lo llevo en la sangre, por sí. ¿Qué lugar se le daba al deporte en tu casa, obviamente, además del periodismo? ¿Era como que algo que ellos querían que ustedes hicieran o que lo vieran, que lo veían como una disciplina? ¿Qué lugar tenía el deporte en la casa de María Torres? ¿Glóvinos? Honestamente, el deporte no tenía lugar así. Como que, bueno, mis papás siempre fueron bien trabajadores, siempre estaban echando la familia para adelante. Así que no estábamos mucho metidos en un estadio ni que un fío jugando saco o nada así. Eso nunca, yo creo que tampoco que nosotros, a mí y a mi hermana, ni nos interesó. Fue después, en la intermedia, que yo empecé a comenzar, empecé a ver el béisbol, que nosotros vivimos, me crié la mayor parte de mi vida en Georgia y empecé a verlo bravo. Y con mi papá aprendí mucho del béisbol. Aunque yo siempre cuando, siempre criándome, si había algún, algo de boxeo o la serie mundial, siempre había algo en la televisión así, pero no era que, no era que nos decían ahí, tenían que hacer algo. Yo, hablando de los Atlanta Braves, wow, yo he tenido la oportunidad de estar en el Turner. Yo creo que ellos cambiaron de estadio, ¿verdad? Hace poco todavía están en el Turner. Sí, hace tres años se mudaron. Pues antes de cerrar, yo fui al viejo Turner y es un estadio increíble. Yo recuerdo ver con mi papá los juegos de Greg Maddow, Tom Glavin, John Smokes, David Justice, Javi López, Fred McGriff. Esa cultura me imagino que fue la era tuya, que también tú exististe. ¿Qué te parece ahora el campo que tiene en esta New Year Relation con Ronald Acuña, O.T. Alpey? ¿Cómo te hace sentir eso? A mí me encanta. Yo no vi ese periodo de Atlanta Baseball, porque yo empecé a verlo en el 2005. Así que yo escuchaba más como la historia que contaban de estos equipos, pero yo me creí más viendo a Andrew Jones ya después, a finales de su carrera, Chipper Jones más o menos en el medio de su carrera, Jason Hayward subió. Así que, como lo que le decían los Baby Braves, yo estuve en esa época que subieron los Baby Braves. Y ahora fue más o menos lo mismo, ¿verdad? Que con Acuña, con Ozzy Alvis, con todos los jugadores que tienen que son tan impresionantes y tan jóvenes. Es bien interesante. Increíble. Estos muchachos tienen 22 y 23 años, so, you know, the sky is the limit cuando pensamos en ese equipo, o por lo menos en esa plantilla de esos jugadores que van a estar long term, con lo que son los Braves. Hablando más de periodismo, María, entonces, ¿cuándo tú decides como que this is what I want to do, me voy por este camino del periodismo, voy a entrar a la Escuela de Comunicaciones, Journalism? ¿Cómo suele sentir? Yo, desde que, bueno, es que como desde el séptimo, octavo grado siempre a mí me interesaba escribir. Siempre de chiquita me encantaba leer, pero como en el séptimo, octavo grado me entró eso de que me gusta escribir mucho. Yo lo que escribía era, o sea, historias, fantasías, cosas así, pero eso era lo que yo hacía con mi tiempo muerto, era crear algo. Cuando me iba graduando de la high school, estaba tratando de decidir lo que iba a estudiar y no sabía si iba a ser o maestra o estudiar inglés o literatura, algo así, no sé. Después estaba, como siempre me gustaba seguir a los Bravos en el periódico, pero a la misma vez yo seguía mucho a los Nationals de Washington y seguía mucho cómo cubrían a los Nationals en el periódico de Washington. Y leyendo ese verano, o perdón, antes de eso, en el 2009, empezando a leer cómo ellos cubrieron cuando draftearon a Steven Strasburg y a Bryce Harper y toda esa gente. Cuando estaba leyendo toda esa historia, me encantó la manera en que ellos escribieron y la manera en que ellos reportaron toda esa historia. Pues dije, bueno, me encanta escribir, me encanta la pelota. O sea, pues vamos a ver, vamos a intentar escoger el periodismo y aquí estamos. So, Tuna, tú te, como que dices, decimos acá en Puerto Rico, te pompeaste con el periodismo leyendo el Washington Post, básicamente. Yo creo que sí. Y el otro día tuve aquí a Candace Buckner, ella cubre a los Wizards para el Washington Post, así que sé de lo que estás hablando. A mí también me gusta el estilo que tienen los periodistas del Washington Post. Me parecen geniales. Entonces, ¿cómo surge tu especialización en béisbol? Porque antes de llegar a LA Times, ya tú estabas cubriendo a los Kansas City Royals para el Star, ¿verdad? De Kansas City. So, ¿cómo te especializas más en béisbol? Bueno, en la universidad tuve la oportunidad de trabajar en el periódico estudiantil, así que era independiente del programa de periodismo. Y pude empezar así, pues, cubriendo un poquito de softball y otros deportes. Y como a mí nada más me interesaba el cubrir al béisbol, la primera historia de deporte que escribí para el periódico fue de baloncesto. Y yo casi ni había visto un juego de baloncesto en mi vida. Así que me tardé mucho tiempo en eso. Pero yo siempre sabía, desde que entré a la universidad, sabía que si yo iba a seguir periodismo era a cubrir el béisbol. Y si no, eso por noticia. Era béisbol u otra cosa. No iba a ser en deportes. Entonces, pues, por lo menos tuve la oportunidad de poder escribir eso en la universidad y practicar eso dentro del mismo programa de periodismo, que tuvimos como un partnership con el departamento de deportes dentro de la universidad. Y, pues, pude seguir los deportes que quisiera en ese caso también. ¿Cuál universidad era? La Universidad de Georgia. Ok. Entonces, sí, era todo Atlanta Braves, Falcons, Hawks. Por y bajo. Sí, así. ¿Cómo surge la oportunidad, entonces, de irte a Kansas City? Bueno, tuve que darle una vuelta primero. Cuando me gradué de la universidad, tuve un internship con MLB.com, que ya desafortunadamente descontinuaron ese programa. Pero ese programa de MLB.com Internships ayudó a mucha gente a entrar al deporte. Especialmente, digo, a la industria, porque en béisbol específicamente, los periodistas que están dentro de ese deporte, casi muchos de ellos llevan 10, 20 años. Así que había veces que uno no encontraba gente de su misma edad. Así que ese programa ayudó a entrar a otra generación de periodistas dentro de la industria de béisbol. Pero hice un internship con ellos. Después comencé a trabajar en mi periódico local. Ese fue mi primer plazo de trabajo después de graduarme de la universidad. Trabajé un ratito nada más en Lakeland, Florida, como un copy editor. Y no me gustaba ese trabajo porque no estaba escribiendo. En el primer trabajo sí estaba escribiendo. Pero yo pensaba que estaba escribiendo mucho y estaba como burned out. Y quería cogerle un break, quería intentar otra cosa, a ver si me gustaba más editar que escribir. Y ahí me fijé que no me gustaba ese estilo de trabajo necesariamente. Así que empecé a buscar, después de como dos o tres semanas nada más en Lakeland, empecé a buscar otra posición como high school sports reporter. Y en Kansas City en ese momento tenían una plaza abierta. Pero no me entrevistaron para la plaza de high school sports reporter, pero me entrevistaron para otra plaza como editor de medios sociales para el periódico. Y pues ahí me mudé para Kansas City y duré como seis semanas. Digo, perdón, seis meses en Kansas City y abrí una posición dentro del departamento de deporte en el periódico. Y pude transicionar de nuevo al deporte y a escribir. Y nada, sí más o menos fue que siguió pasando. Y en el 2018 abrió la posición de los Royals. Y como ellos empezaron a empezar a hacerlo, eso era, en fin, lo que yo quería hacer, pues me promovieron. Siendo, hay varias cosas aquí interesantes en tu carrera. Siendo un deporte en su mayoría dominado por hombres, obviamente estamos hablando de MOB, que es una liga de varones, tú eres mujer, eres joven, eres latina. Son retos, son retos que te van a perseguir toda tu carrera, incluyendo cuando empiezas. ¿Cómo te fuiste ganando el respeto de los jugadores para que al final del día te dieran buena información? Porque tú sabes cómo es esto, you need to gain the trust para tú ir creciendo en tu trabajo y crear contenido de calidad. Yo creo que es lo mismo para cualquier persona, es demostrar que quieres hacer bien tu trabajo, quieres aprender y entender todo lo que te están diciendo y le tienes que demostrar respeto a ellos también. No es que uno va a entrar al locker room de grande liga y decir, hey, habla conmigo que necesito que me haga esto. Tú tienes que también entender que a la vez tú estás invadiendo su espacio personal dentro de su locker room y tienes que tener, pues, tomar un poquito, coger un poquito de distancia, también respetarle su espacio. Pero ellos van, ellos están viendo, ellos van entendiendo que tú tienes que hacer un trabajo y cuando te cogen un poquito de respeto, pues, ya es un poquito más fácil uno poder hablar con uno de los jugadores cuando quiera, básicamente, que no tiene que, ¿sabes?, como walk on eggshells todo el tiempo alrededor de ellos. Es algo, honestamente, que todavía es como, todavía es un reto, porque siempre entran jugadores nuevos, o ejecutivos nuevos, que uno tiene que comenzarse a conocer, pero yo creo que eso sería lo básico, es respetar los aires también. Pero igual como te digo que tuviste retos, tenían cosas a tu favor. Primeramente, la cultura, que la conoces y tienes el idioma. ¿Por qué esto es importante? Porque es una liga donde, predominantemente, hay gente latina, muchos dominicanos, puertorriqueños, venezolanos. Sobre eso nos da como un poco de edge para entender las cosas que ellos nos dicen, para tratar de hacer clic con ellos. Me imagino que eso te ayudó un montón. Oh, de acuerdo. Como tú dices, son muchos jugadores latinos dentro del Clubhouse, y son muchos de ellos que la gente de afuera no lo entienden, porque ellos hablan español, pero no dominan el inglés, y entonces se les hace difícil ellos comunicarse con el público. Así que uno, como periodista bilingüe, lo que quiere es ayudarlo a ellos, que puedan hablar y decir lo que quieran decir, y decirlo sin que se malinterprete, pero es un gran beneficio poder tener esa relación con jugadores. Aparte de que, obviamente, también la gente dentro de la industria, no todos hablan español. Así que, en ese caso, estoy por encima de ellos, que puedo sacar alguna historia, alguna noticia, que otros no pueden. Definitivo, o sea, la gente de LA Times sabe lo que está obteniendo cuando te contrataron. Son sabios, son sabios esa gente. Y lo que pienso es que me contrataron a mí y a mi colega, Jorge Castillo, que también es boricua, y los dos puertorriqueños ahora cubriendo los dos equipos de pelota que antes no tenían a dos hispanos que lo cubrieran. Esto es una locura, es un latino take cover, latino take cover, taking place aquí. En tu tiempo en el Kansas City Star, María, tuviste que descubrir una noticia bien touchy, bien, verdad, delicada. Fue la muerte de Jordano Ventura, el lanzador de los Royals, que venía de ser campeón en la Serie Mundial 2015-2016, obtiene también un supercontrato, pichando muy bien, uno de los mejores en Grandes Ligas, y él muere trágicamente en un accidente de tránsito en la República Dominicana. Abordado con un montón de problemas sociales y familiares, muchas cosas pasando en toda su vida. ¿Qué representó para ti ese momento tener que reportar eso? Yo sé que luego hiciste un follow-up story un año después en el aniversario, yo leí ambas historias, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir de ese momento? ¿Cuán fácil, cuán difícil fue reportar? Sé que fuiste a la República Dominicana a hacer el trabajo de periodismo también. Recuerda que le mencioné que cuando me mudé a Kansas City, duré seis meses trabajando como editora de las redes sociales. Cuando yo me iba a cambiar, en ese momento que me estaba cambiando deportes, fue que sucedió la tragedia de Jordano Ventura. Así que yo llevaba, como te dije, llevaba casi un año en ese momento sin estar reportando fuera de mi silla, fuera de mi escritorio. Así que había pasado ya como un año que no tenía como ya esa práctica. Pero no tenía opción porque yo era la única que hablaba español en el departamento en total del periódico. Así que me necesitaban. Y aparte de eso, pues soy parte dominicana, tengo familia allá que me pudo ayudar en muchas cosas. Una de mis tías es una abogada. Me pudo ayudar en buscar entrevistas con policías, con los departamentos de transporte, de transportación. Así que tenía muchas conexiones en la República Dominicana. Lo difícil fue, honestamente, lo difícil fue hablar con la familia de él porque yo no había logrado, antes de nosotros irnos de Kansas City a Santo Domingo, con la única gente que me había podido comunicar eran sus amigos más cercanos. No me había podido comunicar con su familia directamente. Así que nosotros fuimos con Pepe esperando que cuando llegáramos a las terrenas, que la parte del país donde él nació y se crió, lo que queríamos era que ojalá que nos pudiéramos encontrar con su abuelo, por lo menos su abuelo, porque el abuelo de él lo crió. Pero, pues, logramos eso y a la vez pudimos hablar con la mamá de él. Llegando, digo, empezando a reportar esa historia también fue un poco difícil comunicarse con todo el mundo porque había mucha gente diciendo muchas cosas. Dentro de la misma historia hablamos de la que era su esposa, María del Pilar, que era la casualidad, que yo también me llamo María del Pilar. Pero nos comunicamos vía WhatsApp, como dos semanas estuvimos hablando y hablando y ahí fue que más o menos nosotros comenzamos a crear la idea de algo, algo estaba sucediendo en su vida que no estaba bien en ese momento. Así que esto es medio sospechoso. Deberíamos ir a descubrir qué fue lo que pasó. Pues, después que llegamos a Santo Domingo, más nunca nos pudimos comunicar con ella. Nunca se quiso ver con nosotros en persona. Comunicamos con un montón de personas, al menos con ella ella no quería. Y después, cuando fuimos a publicar la historia, me mandó mensajes que nos va a demandar por las cosas que escribimos. Y yo le dije, bueno, digo, no sé qué decirte, no nos puede decirte, pero por favor, háblanos, díganos lo que nos quiere decir. Pero ahí se cortó la comunicación. Fue como una sorpresa para ti cuando fuiste rebuscando la información, conociendo de que se casó con esta persona que estaba casada al otro lado, tenía una hija con otra persona, llevaba un año sin hablar con su madre, los amigos tampoco sabían mucho de eso, porque él se había aislado un poco de todo su círculo, básicamente por su relación con esta mujer. Sí, fue bien interesante, fue bien sorprendente, como tú dices, porque uno no espera, especialmente los latinos, los latinos no se apartan de su familia así por así. Eso fue lo raro, tenía que haber algo pasando dentro de esa situación. Otra cosa que mencionas, me llamó mucho la atención, es que muchos de estos jugadores dominicanos, por la situación donde viven, la pobreza, la falta de recursos, firman con estos equipos por bien poco dinero. Yo creo que Jordano firmó por dos millones su primer contrato, si mal no recuerdo. ¿Pudiste vivir de esa parte de esa situación en República Dominicana, ver estos prospectos que están luchando por un sueño y que básicamente le prometen cualquier cosa y firman lo que sea y se van? Exacto, sí, nosotros vimos en el mismo pueblo donde se crió, los teenagers tratando de, practicando su destreza y dejando su escuela, lo que hacían es todo el día metido en el estadio, jugando, practicando picheo, todas las cosas que podían hacer para poder, ¿sabes? Salir, destacarse, empezar a destacarse. Y yo, da la casualidad, digo también, yo fui hace unos meses, en enero, fui a Santo Domingo de nuevo para reportar otra historia, no relacionado a Jordano, pero sino hablando de esto mismo, de la cultura del béisbol, digo, dominicano, y cómo eso está ayudando a los equipos de las ligas mayores a seguir hacia adelante. Y lo importante que es el pipeline, el international pipeline, como le dicen, el talento internacional para las ligas mayores. Y vi algunos tryouts de los programas que ellos tienen de los entrenadores, de los buscones, como les dicen. Y, ¿sabes? Son teenagers de 12, 13, 14 años. Lo único que hacen es practicar béisbol, están todo el día metidos en el estadio practicando, y si no están con sus buscones en las pensiones que tienen. Es una situación tan diferente, tan distinta a lo que vemos en los Estados Unidos y hasta me imagino que no se ve así en Puerto Rico, porque son parte del draft. So, yeah, es bien distinto. Vamos a pasar ahora al equipo con el que tú trabajas directamente, con los Angelinos, ¿verdad? Los Angels de Los Ángeles. Mike Trout. Posiblemente para todas las personas, yo creo que hay bastante consenso en que él es el mejor jugador de Grandes Ligas al momento, ¿verdad? Casi todo el mundo agrees with that. Para ti, María, ¿qué lo hace a él ser mejor de Grandes Ligas primero? Y segundo, ¿cuán cansón fue seguir el proceso de él de free agent, donde termina firmando este contrato de 12 años, 400 y pico de millones? Me imagino que fue todos los días reportando algo diferente, un agreement por aquí, se caía el caso. Háblame de ese proceso. Bueno, primero Mike Trout. Digo, es obvio cuando uno lo ve jugar que él es el mejor del deporte entero. Digo, es que él lo hace tan fácil. Todo lo que él hace, no sé, es como, él puede, obviamente él suda, pero él está allá afuera jugando en el terreno y ni uno, es como si nada, él traquea todas las pelotas que van, él puede brincar, puede robárselo con fronet como quiera. Puede, digo, yo creo que hasta este año pasado el weakness de él, perdón, la temporada pasada, el weakness de él era el fastball, el high fastball. Hasta eso comenzó a poder regar con eso más. Y es que él trabaja, él trabaja duro. Él no es, hay muchas cosas que obviamente le viene bien natural, pero él siempre está metido en el cage trabajando, siempre está trabajando con sus coaches en el fildeo, porque el fildeo de él siempre lo que ha sido más como underrated, que el brazo de él no era bastante fuerte para poder, para poder throw someone out at home. Esas cosas, él sigue, él las sigue mejorando cada año, siempre busca algo para mejorar cada año. Y nada, es un placer poderlo ver, porque es como, a él le viene todo tan fácil, y uno no, como que, a la vez, como uno se acostumbra a verlo todos los días, como que, whatever, it's Mike Trout, you know what he's gonna do. Pero sí, es bien, es sobresaliente el talento de él, no, you can't deny that. Pero entonces el proceso de su contracto. What about the contract? Yeah, eso fue, eso fue raro, porque el año pasado, pues, era su, todavía le faltaba un año más en el contrato. Él estaba bajo contrato hasta a finales del 2020. Así que no estábamos seguros si él iba a firmar en ese momento, en el entrenamiento del 2019, pues, porque no había necesidad todavía. Eh, pero ahí fue que comenzó también la noticia de Bryce Harper, que Bryce Harper, pues, firmó su contrato de 10 años con los Philadelphia Phillies, y Mike Trout es de New Jersey, y cerca de Philadelphia se crió con los Phillies y los Eagles, y le encanta estar allá, y vive allá todavía durante el invierno. Pues, ahí fue que Bryce Harper empezó a hablar, decir que, ah, no te preocupes, yo voy a hablar con Mike Trout, Mike Trout va a venir para acá, bla, bla, bla. Y en ese momento habíamos hablado con, bueno, como una o dos semanas antes de eso, habíamos hablado con los ejecutivos del equipo, preguntándoles que si ellos estaban en ese momento tratando de firmar a Mike Trout con un contrato más largo, y ellos no querían, no querían decir nada, porque Mike Trout no quería, quería tratar de tener todo bien, y no, bien callado, lo que él estaba haciendo, no quería que nadie se diera cuenta. Pues, nadie se dio cuenta, hasta que salió la noticia de que había llegado al acuerdo de 12 años con 426.5 millones, algo así, y fue, digo, fue de noche a la mañana, honestamente, porque yo me acuerdo que ese día que firmó Mike Trout, los Angels estaban jugando en la noche, en el entrenamiento, así que normalmente en el entrenamiento, los días son, o sea, empiezan bien temprano, y ya terminan, tú sabes, como las 5, porque las 5 de la tarde, pero los días que son, pues trabajan de noche, digo, que juegan de noche, pues los días no empiezan como a las 3 de la tarde, pero yo me había despertado temprano, y miré a mi teléfono, a las 6 y media de la mañana, veo la noticia de Jeff Pass, de ESPN, diciendo esto, yo digo, ¿cómo puede ser? Yo, sabes, porque desde que empecé a cubrir el equipo, traté de comunicarme con el agente de él, de Mike Trout, pero no, nunca yo lograba hacer, y nunca hacía la conexión, por lo menos yo tenía, uno de mis colegas que ha cubierto el equipo por mucho tiempo, tenía una conexión con él, y pudo confirmar ciertas cosas, pero esa fue la parte más difícil, no poder confirmar la información yo misma, porque con los contratos, como con los contratos así, especialmente de dos estrellas, es más difícil uno coger esa noticia uno mismo, porque son tanto los periodistas nacionales, cuando son periodistas nacionales, normalmente los agentes bregan directamente con ellos, contra los periodistas locales, así que no me esperaba que yo iba a poder recibir en esa noticia, romper esa noticia, pero lo difícil fue poder confirmar la noticia, porque el equipo en ese momento no quería ayudarnos, y eso fue un día espectacular, te digo. So, todavía María, tú dirías que como tu access, y tu, ¿verdad?, quizás calidad de contenido, o esos insights, son un work in progress, todavía tú estás como earning, you know, paying your dues, como dicen algunos, hasta que llegue esa confianza de los jugadores, de los ejecutivos, del front office, de darte esos leads. Yes, yo estoy de acuerdo, sí, siempre un work in progress, digo, este año es mi segundo, nada más cubriendo el equipo, así que yo no, uno nunca se imagina que de una vez va a tener todos los recursos necesarios, digo, los recursos, pero todas las conexiones necesarias para poder completar su trabajo de la manera ideal, uno trata de hacer lo que puede, lo con lo que tiene, y trata de, uno tiene también que empujarse a hacer esas conexiones, aunque no quieran, y no es cómodo uno coger el teléfono y llamar a alguien que nunca ha hablado con él en su vida, pero hay que pasar esa página y esa es la única manera de uno poder empezar a mejorar en ese sentido. Eso me pasa todo el tiempo, cuando tengo que entrevistar a alguien que no conozco, nunca lo he llamado, tener que break the ice, llamarlo por primera vez, es un dreadful feeling, como que no, no me gusta, pero es como tú dices, hay que hacerlo, hay que esforzarte, y también cuando lo haces más veces, it gets kind of natural, y tú sabes, lo hace un poco más fácil, nunca es tan fácil, pero bueno, ahí vamos. Otro reto, María, es que tú estás reportando en un equipo que es a losing team, tú sabes, no estamos un championship contender, no, ¿verdad? Que quizás te da un poco más de excitement, de motivación, tienes a Mike Trout, que eso es un content piece, bien brutal, todo el tiempo, firmaron a Tony Rendón, ahora, que también, ¿verdad? Vas a tener ahí, tienes a Albert Pujols, pero el equipo no gana, con la frecuencia quizás que quisiéramos, how tough it is, como que, tú sabes, estar cubriendo un equipo que tú sabes que no va a llegar al World Series, quizás en ese año. Bueno, y ya llevo dos temporadas, corrida cubriendo un equipo así. Ponle tres con el 2017 también, si lo cuentas como cuando era backup en Kansas City, el 2018 de los Royals, perdieron más de 100 juegos, el 2019 de los Angels, pues, perdieron 90 juegos, y también tuvieron la tragedia que, de un pitcher Tyler Skagg se murió. También, bueno, este año, este año por fin, pues, ya tienen como, todavía le faltaba, le faltaba por mejorar la rotación, pero por lo menos hicieron las adiciones de Rendón, pudieron, pudieron, hicieron un cambio por Dylan Bundy, firmaron a Julio Terán, que era de los bravos, hicieron algunos cambios. Ohtani, Ohtani, Ohtani está healthy, está saludable. Ya, cuando, antes de que, antes de, 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 de la, de que, de que el virus cambiara todo, pues, Ohtani no iba a poder empezar la temporada como pitcher, pero iba a poder empezar como, como el DH desde el principio. Ahora, si se da la temporada, pues, él va a poder hacer los dos papeles. Debería de poder hacer los dos papeles porque ya ha terminado su, su rehabilitación de Tommy John surgery. So, yeah, para, bueno, para hacer, para contestar la pregunta, si es bien difícil sacar la motivación de, de estar con un equipo, especialmente la última, el último mes de la temporada, cuando ya ellos saben que ellos no van a lograr nada. Lo único que tú estás haciendo es básicamente babysitting, como que, ok, vamos a ver si alguien se lesiona. Y ellos tuvieron un montón de lesiones el año pasado. Y al final están bien. Vamos a ver cómo están, cómo lucen los, los novatos que suben por primera vez en septiembre. Vamos a ver si alguien puede llegar a cien entradas, que piche en cien entradas por el año que tuvieron, como te dije, tuvieron tantas lesiones que nada más hubo un jugador que pichó, un piche, un piche que, que tiró más de, más de noventa y siete entradas el año pasado, Trevor Cahill. So, era, y más, el, el manager que tenían, no era muy interesante para, para mí como periodista, hablar con él, y las cosas que él decía, no siempre era muy, no, casi nunca eran interesantes. Este año, pues, por lo menos, cambió, cambió, cambió el tema un poco con Joe Madden y, y como, con las adiciones que hicieron, y había mucho más, había, tenían, tenían más hope para, de este año, que iban a poder compartir un poquito más. Cerrando, cerrando un poquito, con los Angels, María, Albert Pujols, una leyenda, ¿verdad? Dentro del béisbol, todo el mundo sabe lo que hizo con los Cardinals de, de San Luis, me imagino que, tú, en tu tiempo de consumir a los bravos, pues, sabías de lo que, de lo que Albert Pujols era capaz, todavía 40 años, sigue activo, estuve viendo el reference del año pasado, 136 partidos, el tipo parece que es de hierro, ¿hasta cuándo tuve a Albert Pujols, tú sabes, enduring his career, como que siguiendo activo? Bueno, yo creo que esta, que este, este layout, básicamente, lo va a ayudar un montón, porque, ha tenido, dos meses ya, para, para seguir, eh, fortaleciéndose su, su cuerpo, eh, recuperando el año pasado, de los 130 y pico de juegos, que, 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 que estuvo, que fue parte, porque, él no, había mucho, había sido mucho tiempo que no, que no había podido completar una, una, una temporada sin, sin estar lesionado, eh, yo creo que para él, tener estos dos meses, a los, no, sin querer, pues, yo creo que le va, le va a ayudar, terminar, poder, poder terminar una temporada, de nuevo, saludable, y su contrato se acaba a fin del año que viene, así que a fines de, a fines de 2021, yo no, no veo la razón que él, se vaya a quedar con, con los Angels, ah, porque ellos tienen, ellos pueden mejorar esa posición, tienen dentro de su mismo sistema, cómo mejorar su posición, y otro, otras opciones fuera de Pujols, que pueden ayudar ahí, aparte de las limitaciones físicas que ya, que él tiene, también tienen que pensar que, hay que, hay que reemplazarlo, ah, yo me imagino que él va a terminar su contrato, y de ahí, pues, que va a terminar, va a decidir si va a retirarse o no, y, ya ha logrado, ¿cómo, y él, cómo, cómo, cómo ha sido tu, relationship con él, desde que llegaste, es un tipo media open, o es un tipo más quiet, ¿cómo es? Él es más quiet, quiet no, sino que, es menos accesible, a, a, a la mayoría de la, de los reporteros que están, eh, él habla cuando, pues, cuando, cuando quiere, a veces, a veces uno lo ve en el, en su locker estudiando, porque siempre, él sabe, él como todo, él siempre está en el cage, o estudiando los, los, los pictures que van a ver ese día, a veces si está estudiando, y le quiere hacer un comentario, pues puede, él es como alguien más que, tiene que, él prefiere tener, como un schedule, si tú le dices que quiere hablar con él sobre algo, y si lo puede hacer mañana, o cualquier otro día, pues, él, él le gusta tener ese, como ese control, un poquito más, pero él, él, conmigo nunca ha sido grosero, nadie, nadie de por sí, es así, es grosero, a menos, son bien pocos lo que son. Eh, ¿cuál, cuál ha sido dentro de esta cuarentena, eh, María, el reto mayor, obviamente, no estás en el field, con los jugadores, eh, que es básicamente de tu trabajo, porque tú eres big reporter, tú, tú, tú lo sigues a ellos, estás con ellos, en todos los partidos, en las prácticas, eh, y de momento ya nada de eso existe, el béisbol básicamente pasa a un segundo plano, ya no es lo más importante, ahora hay que preocuparse por la salud, y, y por otras cosas, ¿qué, qué ha sido challenging para ti, o particularmente, ¿verdad, retante, en esta, en esta cuarentena, creando contenido a distancia? lo retante es crear el contenido, cuando no puede hablar con nadie, porque los jugadores, por la mayor parte, se han escondido mucho de los periodistas, eh, pues porque no tienen la obligación, no tienen que hablar con nadie, si no quieren, y ahora que no está, no estábamos, no estamos al frente de ellos, pues no tienen por qué, eh, hacer algo que no quieren hacer, eso ha sido bien difícil, porque obviamente, como tú, como tú dices, como beat reporter, uno está acostumbrado a escribir todos los días, lo que sea, algo que, algo que sucede, siempre va a suceder algo, durante el día, eh, y no tener ningún juego que cubrir, no tener, a, a ninguna noticia que reportar, del, del mismo equipo, pues, eh, esa parte es bien difícil de uno, como balancear, y para mí ha sido bien difícil, como, encontrar esa, encontrar algo interesante, que me, que me motive todos los días, para poder hacer mi trabajo, cuando, mi trabajo, estoy acostumbrada a, como, como dije, escribir todos los días, no soy un feature writer, digo, no que no me molestaría, pero, los feature writers, están acostumbrados, a tardarse unos días, en distintas cosas, y poder hacer algo, una vez, dos veces a la semana, yo estoy acostumbrada, a hacer algo, siete días a la semana, I'm a feature, I'm a feature writer, so I can, you know, yo me puedo, me puedo, identificar contigo, yeah, so, esa parte, esa parte ha sido un poco difícil, de esa forma, pero, en estos días, escribiste una nota, la apunté por aquí, déjame ver el tema, que era sobre, los agents, how they're, they're becoming like therapists, like paid therapists, como, psicólogos, casi, ¿verdad? terapistas, ¿tú sabes lo que yo pienso, que más que eso deberían hacer, porque esta gente, ok, negociar los contratos, pues, they get a lot of money, ellos sacan mucho dinero, de los jugadores, y básicamente, no hacen, no hacen mucho más, que no sea negociar, y como ser un spokesperson, o un middleman, sobre esa historia, está bien interesante. Yeah, y eso, y yo lo puse así, pues, porque yo no creo que la gente, se fijan que ellos son así, que ya eran así, porque, para muchos, especialmente, especialmente, en el lado internacional, por ejemplo, los agentes, para muchos, son como un segundo padre, un tío, un abuelo, lo que sea, son parte de su familia, y, especialmente, si lo conocen, desde que comenzaron a firmar, o cuando lo iban a firmar, tú sabes, desde chiquito, como sea, es natural, tener esa relación, y yo no sé, si mucha gente, del público, entienden, que eso siempre ha sido, parte de su, de su, como, de su, perdón, de su, de su, de su, You can say it in English, you can say it in English. Yeah, como parte de su papel, entonces, pero sí, lo que yo, lo diferente, es que ahora, no solamente son, you know, a shoulder to lean on, sino que también, tienen que, que lidiar con, como, como alguien, como el, el cliente de, de uno, de un agente, uno dominicano, que tuvo que, que vender su casa, que le compró, la casa que le compró la mamá, porque ya no, ya no le daba el dinero, y no sabía, de dónde, de dónde iba a sacar, para poder comer, son, son muchas cosas, que ellos tienen, que tienen que bregar, y, y, es bien difícil también, con la, la situación de las ligas menores, hay muchos jugadores, hay muchos jugadores que, no saben si van a poder continuar su carrera, hay muchos amateurs, que no saben si van a poder, seguir su carrera, si quieren, porque no, o ni siquiera entrar a la liga, o al, al, al béisbol profesional, porque, aparte de que no hay temporada este año, digo, que se cree que no va a haber temporada este año, también, van a, van a quitar, como 40, 40 equipos de ligas menores, en los Estados Unidos, que eso va a cortar, como, como mil, posiciones, de, dentro de los, de equipos, como mil jugadores, ya no van a tener trabajo, son muchas cosas emocionales, que ellos tienen que, que bregar ahora mismo, aparte de que también tienen que estar, encima de la negociación, con la liga, y la, la unión de los jugadores, si ese tipo de noticias, son de esas que dan miedo, o sea, cuando tú piensas que ya mil, ¿verdad? Mil spots, no van a estar disponibles, ¿qué van a hacer esas personas, que invirtieron su vida entera, tratando de llegar, o sea, trying, trying to make it to the big leagues, y de momento es como que, we don't have a spot for you, o sea, no, no es ni siquiera que no te queremos, es que, que no podemos, que no existe el spot, eso está, está bastante crazy, como diría yo, finalmente María, con esta vamos a terminar, ¿qué tiene una buena pieza de sports writing? ¿verdad? cuando, cuando, cuando tú ves algo escrito, ¿qué tú dices? Caramba, esto fue un buen reportaje, ¿cuáles son esos elementos, o por lo menos en tu caso, personas que te gusta añadir, para que la pieza tenga valor? yo creo que para mí siempre, lo más interesante del periodismo, especialmente el periodismo de deporte, es uno poder entender la vida de esa persona, del, del, del subject, para mí, para mí una historia que me va a, 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 a coger a través de la atención, empieza con una persona, que, no, no tiene que necesariamente, la historia de esa persona, no tiene que ser, tragedia, no tiene que ser nada, sino que tiene que ser algo, que, algo que diga a esa persona, que, que, que sea interesante, y usar esa persona, como un ejemplo, dentro de la misma, de la misma, del, por el, por la historia completa, así que como en el caso de, um, trying to think of an example, yeah, yeah, I want an example, I don't want to go with that one, okay, um, bueno, como mencioné a lo, a, al Washington Post, um, cuando estaba tratando de decidir, lo que yo quería hacer, cuando entrar a la universidad, lo que a mí me, me impactó, fue una serie, que hicieron ello, que hizo Dave Shine, en el Washington Post, eh, siguiendo a la carrera, de, de Steven Strasburg, cuando primero, se hizo profesional, y, él hizo, él escribió una serie, de historias, eh, que lo siguió a él, pues, desde que empezó el entrenamiento, su primer entrenamiento, y, pasó a, no sé si fue AA, o el single A, yo creo que seguramente, fue directamente a AA, pero, lo seguía a él, como la historia, el camino de él, para llegar a los Nationals, y hacer su debut, um, es diferente para alguien, como Dave Shine, porque él es un feature writer, como tú, él tiene el lujo, de poder hacer cosas, un poquito diferente, esa serie, yo creo que, when in doubt, when in doubt, tell a story, that's what I heard, when in doubt, you start with a story, just make up, any story, you know, that you can, something that, the player might tell you, you know, start with that, porque, la historia siempre son catchy, you know, la, la historia, es lo que vende el artículo, eh, muchas veces, obviamente en tu caso, como es más reporting, o si fuera el caso de hard news, but you wanna go straight into it, tú sabes, quieres hacerlo rápido, pero si es feature writing stories, es lo que capta el story, y es lo que creo que tú estás tratando de explicar. Sí, exacto, eso mismo, y cuando uno está escribiendo una historia así, pues, hay una razón por la cual que tú estás interesado, ¿verdad? Pues usa lo que, lo que te interesa a ti, usa eso como el tema que va a empezar con eso, y seguir, seguir con eso, sino que, pues, porque hay alguna razón, que quisiste escribir esta historia, y que quisiste reportar esa historia. So, yeah, start with the story, start with the best thing that they told you, y, if the best thing that they told you doesn't work, then go to the second best thing, because that'll be a good way to start, which is hard. There you go, there you go. Yeah, yeah, it's hard, sometimes, sometimes, that writer's block may hit you real hard, and, 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 ways to go, but, but, Maria, it's been a honor for me, to talk to you today, right, I like the work that she does, I like the work that she does, I like the LA Times, I think it's refreshing, I think it's refreshing to have a woman, puertorriquean, latina, dominican, writing about baseball, in a sport, tan, verdad, dominado por, por, por latinos, que pienso que deja una perspectiva diferente, y por eso está súper cool, verdad, que estés ahí, y que estés muchos años en el LA Times, y, 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 y de aquí a par de, a par de años, yo vea que Maria Torres es senior writer, en el LA Times, mucho éxito, y, y, y nada, gracias por la oportunidad. No, gracias por invitarme, me, 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 me ha sido un placer. Nos vemos en la próxima, amigos. Ok, muy bien, cuídate.